En el peaje Sierra Norte se registró un bloqueo por parte de los moradores exigiendo la reubicación del peaje que estaría cobrando más de la cuenta según indican dirigentes y protestantes. Bueno, estamos todavía más de dos horas. No, estamos haciendo un reclamo justo que ese peaje debe reubicarse. Ya dado un plazo de ley hasta ahora no cumple. ¿Por qué hay interés creado o qué? ¿Qué hacen las autoridades? La problemática es que para ir a tu casa tienes que pagar. No es justo, ¿cuánto se paga un peaje? El mínimo paga 8, 8, 8, 50. ¿Les cobran de ida y venida? De ida. No es justo, ¿no es justo? Si ustedes quieren salir, por ejemplo, a Zimbabue, a Poroto, tienen que pagar. Tienen que pagar. Para ir a tu casa tienes que pagar, ¿es justo? Este peaje debe reubicarse o anularse el peaje. Por otro lado, los perjudicados fueron las personas quienes venían de Trujillo hacia la sierra, reclamando ya que algunos trasladaban pacientes oncológicos, además también de asegurar estar a favor de dicha medida. Yo ya estoy como una o dos horas parada acá ya, no me dejan pasar. Es una emergencia que voy a ver a mi mamita, Cajabamba, yo soy una persona vulnerable, a mí me he operado del cáncer, estoy en tratamiento, no puedo estar bajo el sol. ¿Y cómo es posible que nos tengan acá? Pues está bien, estamos mucho bien de acuerdo. Pero pues no nos pueden retener, pues también a nosotros uno viene y no nos pueden retener, señor. Por favor, que nos dejen pasar. Cabe mencionar que este peaje se encuentra 10 años aproximadamente en esta parte. En su momento se pidió la reeducación del mismo. Sin embargo, todo quedó en palabras y no hubo solución.